¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como les iba diciendo, pues casi que muero porque estaba buscando los ingredientes para poder craftear los ítems que quedaron pendientes en el episodio anterior. Y bueno, lo que escucharon al principio es nada más y nada menos el tema que inspiró este mod. Hola Enderman, no te voy a ver, tranquilito, yo tranquilito porque estoy que muero, tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Bueno, como les decía, el tema de la serie que inspiró a este mod. La canción se llama Garasu no Hanasono, espero decirlo bien en japonés, los que sean en japonés que me corrigen abajo en la caja de comentarios. Y es precisamente una canción que literalmente, eso que acabo de decir en japonés quiere decir El Jardín de Cristal. Que es una canción que aparece en la serie de anime que se llama Love Live, que es muy famosa en Japón. Esta canción fue creada por Eli Ayase y Nosomito Touyu. Y bueno, era algo que seguro ustedes no sabían, esa canción le encantó mucho al autor del mod, supongo yo, porque a mí me encantó la canción. Les voy a dejar abajo en la descripción el link original. Por supuesto no pude poner la canción original por cuestiones de copyright, ya saben, si no me tumban el video. Pero bueno, se las dejo ahí abajo en la descripción para que la oigan. Es una canción fabulosa, vale la pena, no estoy haciendo ninguna comercial al anime. Me encanta el anime, por cierto, pero les recomiendo mucho que escuchen esa canción. Bueno, habíamos quedado en el episodio anterior que teníamos que craftear lo que era el capullo caprichoso, que era algo que quería craftear yo en este episodio, que era para que pudieran exponear mobs pacíficos. Si, bambinos, necesito carne, necesito alimentarme y ya está bueno de comer tanta sandía y de comer puro pan. No soy vegetariano, soy carnívoro, para los que no lo sepan. Me encanta la carne, me encantan las carnitas, me encanta un buen bistec asado, con el perdón de todos los veganos que estén presentes, pero no saben lo que se pierde. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar a craftear nuestra calabaza vil, que es un ingrediente importante para poder craftear nuestro capullo caprichoso. Bueno, comentarles también, como pueden ver, pues hice una nueva estructura, que eso lo voy a dejar más adelante. Es una nueva casa de esponeo, todavía no funciona. Necesito unos nuevos elementos, necesito una varita para poder craftear agua, necesito una varita para poder craftear tierra. Y eso es otra de las cosas que quiero dejar listas en este episodio, si es que se puede, si es que me lo permiten. Como pueden ver, estoy casi que muero. Y bueno, otra de las cosas que quiero hacer hoy, también es tratar de craftear caña de azúcar. También quiero craftear un tipo de blaze, que me va a craftear un ítem especial, que más adelante les voy a decir para qué sirve. Porque, bambinos, necesitamos visitar el nether. Para poder craftear las varitas esas que les dije al principio, tenemos que ir al nether. ¿Por qué? Porque en el nether se consiguen champiñones, y necesitamos champiñones, necesitamos hongos para poder craftear estas varitas. Otra de las cosas que quiero dejar también crafteadas en este episodio, es el altar rúnico. Que necesitamos el altar rúnico, precisamente para poder utilizar los hongos para craftear esas varitas. Pero bueno, vamos primero al grano. Como pueden ver, también modifiqué toda mi estructura, me traje todo lo que estaba allá abajo, porque era un caos. Créanme que era un caos siempre tener que bajar a utilizar la pila de maná para algunos crafteos con esta compañía que tengo siempre. Miren el desastre que me tienen allá abajo, casi que... Bueno, no saben cuántas veces tuve que bajar a reparar mi estructura, porque me volaron la escalera. O sea, estaba tratando de conseguir hilo de araña. Me quedé un poco corto, pero bueno, es lo que hay. Ni modo, o sea, están demasiado, demasiado. O sea, no saben el infierno que desencadené. O sea, babo, esta vez te depravaste creando esa granja de esponeo de mob hostiles. No saben la convención de zombies y de creepers y de esqueletos que se arma en la noche. No lo saben, ni lo quieren saber. Por eso tengo medio corazón. Ay, perdón. Estos fríos también me tienen loco. Aquí donde vivo yo está haciendo muchísimo frío. Y bueno, vamos al grano. Vamos a lo que vinimos. Vamos a craftear nuestra calabaza vil. Y para dejar esponeado nuestros capullos caprichosos. Aquí ya tengo los ítems para craftear nuestra calabaza vil. Vamos a hacer dos capullos caprichosos. Quería hacer cuatro, pero me falta hilo de araña. Entonces, por lo pronto, vamos a craftear lo que tenemos. Para craftear la calabaza vil, sencillamente colocamos los ítems en esta forma en la mesa de crafteo. Necesitamos, como pueden ver, pólvora, carne de zombie, hilo de araña y dos huesos. Y tenemos nuestras dos calabazas viles. Ahora, para poder craftear nuestro capullo caprichoso, debemos colocar el hilo de esta forma. Y creo que me voy a quedar corto de hilo. Sí, no puede ser. Ahora, se supone que tenía más hilo yo. Necesitamos un lingote de manacero. A ver, no puede ser que me voy a quedar corto de hilo. Voy a tener que cazar, ir a cazar arañas. Bueno, por lo pronto, vamos a hacer un capullo caprichoso para que ustedes lo vean. Y aquí está, bambinos. Fabuloso. Vamos a ver qué nos expone a este capullo caprichoso. Como pueden ver, también aquí tengo preparado mi lugar. Esto después lo voy a rellenar todo de tierra para que crezca hierba verde. Aquí ya tengo preparada mi hierba verde para más adelante. Y lo colocamos aquí. Y bueno, ahora esto va a tardar su tiempecito. Así que vamos a dedicarnos a otras cosas. Yo creo que me voy a dejar matar y voy a tratar de ver si consigo más hilo. Voy a dejar estas cositas por aquí. No vaya a ser que muera y las pierda. Ya he perdido un chorro de veces el libro de Léxica Botania. Este no. Tú vente para acá porque necesito romper aquí la entrada a mi base. Vamos a ver. Todavía no. No. Todavía está bailando ahí. Se está divirtiendo. Está procreando ahí adentro. Está procreando sus mob pacíficos. Vamos a ver si tengo suerte y a ver qué me exponía. Hubiera sido bueno tenerme una espada. Bueno, no, no importa. Vamos a poner esto aquí porque lo que quiero hacer es morir. Que me maten. A ver, por aquí escucho una arañita. Eso. Mátame. Exactamente lo que yo quería. Y ya vuelvo a exponer aquí arriba con mi vida completa. Y ahora sí me voy a ir a cazar esa arañita. Porque necesito hilo. Porque quiero craftear dos caprichosos. Y por supuesto perdí mi pino. No, no voy a usar ese. Ese es especial para poder romper los minerales. Ya saben que con la flor esta que está aquí siempre se me olvida. O sea, con la menarquidia puedo exponear, puedo craftear minerales con el maná. Y por eso tengo ese pico de hierro para poder romper los minerales. Porque hay minerales que no se pueden romper con un pico de piedra. Como ustedes saben que es el lápiz. En serio no me traje suficientes bloques. Ay, vamos. Empezamos mal. A ver. Quiero un piquito. Otra cosa que quería comentarle. Ese día tuve una discusión con... Bueno, con mis hijos. Bueno, no es que tenga muchos hijos. Pero tuve con mi hijo, el pequeño. Que tiene 12 años. Y pues estábamos hablando, ¿no? Del Minecraft. Mira, mira. Ya, ya exponeo. Ay, tenemos un pollito. Qué bonito el pollito. Hola pollito. ¿Con qué se alimenta esto? Con trigo, ¿verdad? Para que crezca. Bueno, por lo pronto te voy a dejar ahí, amiguito. Voy a buscar más hilo. Para poder ponerte compañía aquí. No te me vayas a escapar. Por eso puse la cerca alta. No me gustaría que se cayeran. Y bueno. Vamos a dejar esto aquí así. Por lo pronto vamos a salir. Y vamos a ir en cacería de más hilo. Porque necesito hilo precisamente para craftear más capullos caprichosos. Y como decía, por aquí escuché una araña. Bueno, arañita. Creo que por ahí hay un creeper, ¿verdad? Sí. Ah, no. Es otra araña. Y esta no me dejó hilo. Como cosa rara. A ver. Tú sí me das hilo. Quiero más hilo. Mira, aquí recuperé ya mi pico. Y zombies. Creeper. No me simpatizan mucho. Con este hilo no hago nada. Realmente necesito hilo. A ver. Fuera creepers. A ver si no explotan ni me dejan todo el desastre. Bueno, estaba comentando con mi hijo. Y algunos amigos de mi hijo que me dicen que el Minecraft casi casi explota. Que el Minecraft que ya se está poniendo obsoleto. Ustedes que piensan, bambinos. Yo digo que no. Es un juego de que no tiene tampoco mucho tiempo. Y bueno, tenían que volar. Tenían que volar por los aires. Porque si no, ellos no son felices. Y yo quiero arañas. Me gustaría tener unas arañitas por aquí. Y no veo ninguna arañita. Bueno. Por lo pronto vamos a subir. Y vamos a hacer otro de los crafteos que quiero hacer. Mientras tanto. Para que ustedes vean. A ver, ¿dónde está mi pollito? Pollito. Ahí está. Ahí está. Mira, esto ya murió. Bueno. Me puso maná. Vamos a cortar estos brotes. Porque los voy a necesitar más adelante. Vamos a comer un poco de sandía. Que es lo único que tengo por lo pronto. Por eso les digo. Ya me cansé de ser vegetariano. Y bueno. Quiero dejar crafteadas también otras cosas que les quiero enseñar. Bueno. Les comentaba del Minecraft. Para no desviarme del tema. Ustedes déjenme en la caja de comentarios. Allá abajito. ¿Qué creen ustedes? ¿El Minecraft ya está en decadencia? ¿O es un juego que todavía sigue mucho? Que da mucho para más el Minecraft. Ah. Otra cosa que les quería comentar. Matando unos zombies. Me dieron zanahoria. Y me dieron patata. Me dieron una solita. Pero bueno. Ya tengo patata y zanahoria. Eso es algo bueno de los zombies. Que te dropean ciertos ítems curiosos. Que normalmente no los podrías conseguir en este mod. Y como pueden ver. También tengo varias cosas ya recolectadas. De haber matado. Desde zombies y creeper. Bueno. Esta lana blanca. No sé qué hace aquí. No sé si me la dropeó un zombie. Pero bueno. Aquí tengo estas cosas. Que poco a poco he ido recolectando. Y bueno. A lo que viene. Seguirles comentando del Minecraft. Yo creo que el Minecraft todavía es un juego que da mucho para más. Por eso yo hago los mods. Las reviews de los mods. Precisamente porque me encanta el Minecraft. Y las reviews prácticamente las hago para mí. Para poder entender los mods. Y por eso las subo también en internet. Para compartirlas con ustedes. Porque sé que. Reviews hay muchas. Pero no muy bien explicadas. Si no tengo que decir. No están muy bien explicadas. Y eso era algo que me daba mucha rabia al principio. Que no encontraba toda la información. Y eso es algo que les quiero comentar. Yo sé. Siempre les pido disculpas. Pero pedirles de verdad una gran disculpas. No es que tenga el canal abandonado. No. Me tiene vuelto loco el mod Blood Magic. Las cosas que estoy tratando de explicar en este momento. No están al 100% completas. Y si se darán cuenta. Mis reviews dicen que son completas. Lamentándolo mucho. El mod Blood Magic todavía está en estado de desarrollo. Y hay explicaciones de ciertos ítems. Que todavía no aparecen en internet. No aparecen en ningún manual. Así que ténganme paciencia. Es algo que tengo pendiente. Tengo que acamar. Acamar. Venga. Si no voy a dormir. Voy a acabar durmiendo. En una cama. Es algo que quiero acabar. El mod del Blood Magic. Ya no sé lo que digo. Oye. Ah. Esos son estrellas. Es que se veían raras. Como notas musicales. Si ven. Se ven así como cosas raras. Ahí arriba a la derecha. Mira. Qué bonito se ve eso. Mira cómo se ven las estrellas. Mira este cielo estrellado. Fabuloso que tenemos siempre aquí en este mod. Ah. Si. ¿No les encanta? A mí me fascina. Me fascina el Minecraft. A ver. Arañitas. Si se quisieran venir para acá. Bueno. Y. Y. Bueno. Entonces. En resumen. Pues. Con eso del Minecraft. Pues. A mí me encanta el Minecraft. Y por eso. Traigo estas reviews. Y ahí. Las van a seguir teniendo. Bambinos. La próxima review. Creo que ya estoy trabajando. Estoy trabajando ahorita. En dos reviews. Una la estoy estudiando. Que es la del. Forestry. Que me la han pedido muchísimo. Y se las voy a traer. Pero créanme que me está llevando mucho tiempo. Estudiar el mod. Porque está. Porque está. Muy. Muy largo. Sobre todo. En la parte. De los cruces. De las abejas. Y como ya saben. Me gusta traer. Toda la información. Completa. Bueno. Ya estuvo bueno de hablar. Tanto. A ver. Ya se desapareció. Hola. ¿Dónde está? No. Por ahí está. Por ahí está. No me asustes. No me asustes. Hola bonito. Hola bonito. Lástima. Que voy a tener que utilizar. Tus plumas después. Para hacer flechitas. Pero bueno. Eso es otra cosa. Bueno. Ya vieron cómo se crafteaba el capullo. Caprichoso. Lo otro que voy a querer craftear. A ver si puedo cerrar la puerta. Es. Precisamente. El altar rúnico. Porque para poder craftear. Estas varas que tengo aquí. Estas varitas. Que tengo aquí. A ver. Vara. Ajá. Necesito craftear. La vara de las tierras. Que se craftea. Precisamente. Con. Una. Runa de tierra. Y estas. Se craftean. En el altar rúnico. Con estos ítems. Que ustedes ven aquí. Y aquí es donde entra el champiño. Tengo que ir. Irremediablemente. Al nether. Y para poder crear. El portal. Al nether. Necesitamos. Obsidiana. Y la única forma. De obtener. Obsidiana. Es precisamente. Matando. Un mob hostil. Que parece. Como un blaze. Y se craftea. Casi. Casi. Como un golem. Es algo que quiero dejar. Para este episodio. A ver. Así que vamos a dejar de hablar tanto. Y vamos a concentrarnos. En el episodio de hoy. Bueno. Como pueden ver mi nariz. Sigue igual. Estos fríos me tienen mal. Vamos a buscar aquí. Como craftear el altar rúnico. Que es algo que quiero dejar. Y se craftea. Con. Cinco piedras vivientes. Y una perla de maná. O un diamante de maná. Ya por suerte. Tengo aquí. Una perla de maná. Si no saben. Como se craftea. Esta sencillamente. Colocando en. Una pila de maná. Que tenga maná. Por supuesto. Una perla de ender. Y perla de ender. No es que tenga muchas. Pero matando. Algunos. Enderman. Que ni siquiera. Los he tenido que matar yo. Me han hecho el favor. Los creepers. Cuando estallan. Aquí tengo yo. Mi perla de maná. Entonces. Necesito buscar. La piedra viviente. Que tengo por aquí. Suficiente. Y vamos. A la mesa de crafteo. Y vamos a craftear. Nuestro altar rúnico. Entonces. Se recorrerán. De esta forma. Y. Ay. Pero si soy todo. A ver. Se me olvidó. Mi perla de maná. Aquí está. Nos traemos esto. Y bueno. Ahora si. A la mesa de crafteo. Nuestra perla de maná. Y nuestra piedra viviente. De esta forma. Y me da. Mi altar rúnico. Esto ya es un progreso. Vamos a colocarlo. Por donde. Por donde. Mira. Por lo pronto. Lo necesitamos colocar. Al lado de una pila de maná. Porque esto va a requerir. Muchísimo maná. Para su funcionamiento. Vamos a quitarlo de ahí. Porque me da cosa. Que se me caigan. Mis ítems. Ya van a ver. Más adelante. Teniendo el altar rúnico. Ya voy a poder craftear. Varias cosas. Como puedes ver. Aquí. Tenemos 56 páginas. Del J. De todas las runas. Y todas las cosas. Que podemos craftear. En el altar rúnico. Eso lo vamos a estar viendo. En episodios. Susecuentes. Otra de las cosas. Que quiero traer. Aquí. Era lo otro. Que quería craftear. Era. Era. A la caña de azúcar. Y la caña de azúcar. A ver. La caña de azúcar. Se crafteaba. En este. En este mod. Con una bola de heno. Que tengo por aquí. La bola de heno. Creo que ya la tengo crafteada. Por aquí. La tenía por aquí. A ver. No. Entonces por aquí. No. Le puse a mi bola de heno. ¿Será que ya la perdí? Pues tenía una bola de heno. Por aquí. ¿Qué la hice? Oh. Yo creo que la perdí. Porque estaba cazando. Unos. Mob. Hostiles. Me mataron. Y perdí. Mi bola de heno. Bueno. Se las debo. Bambino. Para el. El. El episodio. Que sigue. Otra de las cosas. Que quería craftear. A ver. Mi manual. ¿Dónde tengo yo? Mi manual de montaña. Aquí está. Le quiero dejar crafteada. Para este episodio. Porque es algo que vamos a necesitar. También. Es el. Living Rock. Pedestal. Que se parece. A la botica de pétalos. Pero con este. Voy a poder craftear. Algunos. Ítems nuevos. Como puedes ver aquí. Puedo sacar. De una. Patata de oro. Puedo sacar. El. El polvo ese de oro. Pero lo que más me interesa. Es esto. Que de roca. Puedo craftear. Grava. De grava. Puedo sacar. El pedernal. Y del pedernal. Pólvora. Que pólvora de tomo. Ya tengo. Por los creepers. Pero sobre todo. El pedernal. Para poder craftear. Flechas. Y así. Poder tener. Un arco. Por supuesto. Cuando ya tenga. Mi granja de pollito. Esto va a suponer. Craftear. Varios capullos. Caprichosos. Esto lo voy a dejar. Yo para fuera de cámara. Para no aburrirlos. Porque tengo que ir de cacería. Y no me voy a enfrascar. En una cacería. Ahora aquí. Con ustedes. En directo. Dígame yo. En directo. No estamos en directo. Pero. Créanme. No lo voy a hacer ahorita. Lo voy a dejar. Para después. Entonces. Vamos a ver. Cómo era que se crafteaba esto. Era. Con. Siete. Siete. ¿Verdad? No. No. Con seis. Piedras vivientes. Y una pepita de oro. Y pepita de oro. Tengo por suerte. Por aquí. Porque. Estuve. Precisamente. Con la menarquidia. Estuve. Poniendo bloques de piedra. Y me dio oro. Aunque ustedes no lo crean. Me dio oro. Y por eso también. Tengo un diamantito. Por aquí. Pues entonces. Vamos a craftear. Ese pedestal. Y lo vamos a colocar. Por aquí al lado. Y nos venimos. A la mesa de crafteo. Ah. Necesito mi piedra viviente. Me falta el oro. Que les estaba comentando. Y dejé las pepitas por aquí. Necesito una sola. Y nos venimos. A la mesa de crafteo. Ay. Perdonen mi voz hoy. Pero es que. Me emociona. Cuando hago los episodios. Me emociona mucho. Cuando estoy con ustedes. Y tengo. Mi living rock. Pedestal. Pero para esto. Vamos a necesitar. Una nueva herramienta. Porque si no. No va a funcionar. Necesitamos. Craftear. Un martillo. Que está por aquí. Que es este martillo. Que se llama. El manastil hammer. Y el manastil hammer. Creo que estaba por aquí. A ver como se crafteaba. No. Vamos a buscarlo por aquí. Para que lo vean. Manastil. No. Vamos a buscarlo en el J. Que por aquí tengo los ingredientes. Pero quiero que lo vean. El crafteo. Manastil hammer. Aquí está. Y se craftea de esta forma. Que fue los ingredientes. Que ustedes vieron aquí. En este baúl. Donde tengo yo preparado todo. Para. Poder craftear. Las cosas del episodio. Entonces. Sencillamente. Nos venimos a la mesa de crafteo. Y ya saben. Como lo indicó el J. Lo colocamos de esta forma. Y tengo mi manastil hammer. Una vez que tengo mi manastil hammer. Para que vean. Un ejemplo. Vamos a agarrar esta roca. Que está aquí. La colocamos con clic derecho. Y le damos clic derecho. Con el manastil hammer. Creo que es así. Y. Me dice. Progreso realizado. Gear of love. Ajá. Y entonces. Y. Y. ¿Por qué no me lo da? Aquí está. Ya tengo. Mi bloque de grava. Ah. O sea. Está fabuloso. Mientras le estoy dando. Con el martillo. A ver. Sí. Oh. Me va cambiando. Qué fabuloso. Supongo que esto va consumiendo el martillo. Bueno. Y este es el final. Tengo mi. Pólvora. No quiero pólvora. Quiero. Precisamente. La grava. Porque. Quiero dejar. Tener una grava. Para que ustedes vean el ejemplo. Volvemos a colocar nuestra roca. Y le damos. Clic derecho. Y le damos con el martillo. Clic derecho. Sobre la living rock pedestal. Y si escucha eso. Le estoy dando golpe. Y como pueden ver. De cierto tiempo. Aquí tengo mi grava. Otro logro más. Para el Minecraft. Vamos a dejarla. Por aquí. Por lo pronto. Ya después. Te voy a sacar yo de ahí. Voy a sacar. El. ¿Cómo se llama? El flint. El. Ay. Se me olvidó el nombre. El pedernal. El pedernal. Bueno. Otra de las cosas. Que quería enseñarles. Era. Cómo craftear el blaze. Que me va a dar. La obsidiana. Porque para poder craftear. Obsidiana. Es lo que les quiero enseñar. Para poder ir al nether. Precisamente. Necesitamos obsidiana. Bueno. Pues ya no sé escribir tampoco. Entonces. Y la obsidiana. Hay varias formas. De craftearla. Si coloco. Alrededor de la margarita pura. Esta. Bueno. Perdón. Si coloco alrededor de la margarita pura. Lámpara de blaze. Me va a dar obsidiana. Fabuloso. Pero esta lámpara de blaze. La conseguimos. Matando. Un blaze. Especial. Que ahorita les voy a decir. Cómo se craftea. La margarita. La lámpara de blaze. Se craftea. Con polvo de blaze. Y esto es. Un blaze. Que tengo que esponear. Y matarlo. Y no me da. Varitas de blaze. Sino que me da directamente. El polvo de blaze. Esto es algo fabuloso. Porque voy a tener. Mayor cantidad. De polvo. De blaze. Antes de continuar. Es que estoy intrigado. Creo que había que darle. Semillas al pollo. Para hacerlo crecer. Ya no me acuerdo. Ya. Ya se me olvidó. Cómo jugar a minecraft. Quiero que crezca mi pollito. A ver. Ve. Gallinita. No te vayas a salir. No. 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 Espérate. ¿Dónde estás? Mira. Aquí tienes. Vamos a ver. Sí. A ver. Crece. 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 ¿En serio no quieres crecer? Ah. Mira. Que falta mucho tiempo. 16. 15. 14. Te voy a gastar todas las semillas. ¿No? Bueno. Está bien. No me voy a gastar todas las semillas ahorita. Ni modo. No me las quiero gastar todas. Porque después me voy a quedar sin semillas. Pero sí creció. ¿Verdad? Oh. Sí creció. Mira. Ya tenemos una gallina. Y bueno. Prácticamente me gasté todas mis semillas. Vamos a dejarlas por aquí. De todo modo. Esto nos vamos a recuperar después. Esta semillita. Entonces. Como les decía. Para poder craftear este blaze. Voy a necesitar dos barrotes de hierro. Que esos vamos a craftearlo. Los barrotes de hierro. No me acuerdo cómo se crafteaban. Vamos a buscarlos aquí. A ver. Aquí están. Ah. Con seis lingotes de hierro. Me da 16 barrotes de hierro. Más que suficiente. Entonces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Nos venimos a nuestra mesa de crafteo. Como siempre. Ya saben. Ya tenemos los 16 barrotes. Y bueno. Ya para casi casi terminar el episodio. Quiero que vean. Para poder craftear este nuevo golem de blaze. Por lo que colocamos dos barritas de hierro. De esta forma. Vamos a guardar el resto por aquí. Vamos a guardar todo esto que tengo. No voy a hacer que muera. Y pierda mis herramientas. Mira. Tengo dos picos. Esto vamos a dejarlo por aquí. Por aquí. Esto vamos a meterlo acá. Esto vamos a meterlo acá. No. Prefiero comer un poquito de sandía. Antes de pelear. Tener toda la vida completa. Y bueno. Como les decía. Tenga mi paciencia. Que ya voy a empezar a traer otra vez. Las reviews de los mods. Crap. He estado muy ocupado esta semana. Aparte de que me tiene vuelto loco. Lo que es el blood magic. Quiero traérselo. Y quiero traérselo completo. Me falta mi calabaza. Y bueno. Nos vamos a la lucha épica. De este blaze. Es como crear un golem. Vamos a ver si lo puedo. Colocar. Bueno. Vamos a tener que subir. Ay. Paciencia. Bambinos. A ver. Un bloquecito de roca. Que tenga por aquí yo. Para poderme subir. Ahí arriba. Y colocarle la calabaza. Ah. Pero necesito calabaza. Bill. Espérate un momento. Necesito una calabaza. Bill. No necesito una calabaza normal. Aquí estoy arriba. Y ahora va a exponer el blaze. Como puedes ver. Vamos a empezar a matarlo. Rápido. Vamos. Dame mi polvo de blaze. Mi polvo de blaze. No te me vayas a ir. No. No te vas a escapar. Y como pueden ver. Me dio 6 polvos de blaze. Pues de esto. Voy a necesitar 9. Para poder craftear una lámpara. Y dejar lista la obsidiana. Vamos a seguir. Vamos a craftear otro. Vamos a guardar esto por aquí. Mientras tanto. Y necesito otros barrotes. 1, 2. Y necesitamos otra calabaza Bill. Que la calabaza Bill. Bueno. Ya saben cómo se craftea. Necesitamos hueso. Necesitamos hilo. Que por suerte. Tengo todavía aquí. Necesitamos carne. Y necesitamos pólvora. No. Dije pólvora. Para que agarras un arco. Eso. Nos venimos otra vez. A la mesa de crafteo. Entonces colocamos mi calabaza normal. Pólvora. Creo que era así. Hueso. Hilo. Carne. Tenemos mi calabaza Bill. Y vamos a craftear otro blaze. Lo bueno de estos blaze. Que exponen aquí. De este mod. El Garden of Glass. Bueno. Esto es del Botania. Realmente es del Botania. Vamos a quitar este bloque de aquí. Que me está molestando. Que hice yo mi pico. Bueno. Perdón. Bambinos. Es que me tiene vuelto loco. Estoy estresado. Precisamente por los mobs. Estoy de verdad. Realmente estresados. Por los mobs. Hostiles. Bueno. Ya saben. La convención de mobs hostiles. Que siempre tenemos. Vamos a quitar esto. Vamos a volverlo a colocar aquí. Vamos a colocar mi calabaza Bill. Y tenemos otro blaze. Y nos vamos a la lucha. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Ven acá. Y listo. Ya tenemos suficiente polvo de blaze. Y ahora sí. Vamos a buscar el otro. Creo que lo había guardado por aquí. Y tenemos los nueves. Y vamos a poder craftear. ¿Qué estoy haciendo yo? Craftear. Dije. No guardar en un cofre. Craftear nuestra lámpara de blaze. Y esta la vamos a colocar. En nuestra margarita pura. Y nos va a dar. Como pueden ver. Empieza a funcionar. Y después de un ratito. Nos va a dar nuestra obsidiana. Y ya que pueda crear la obsidiana. Vamos a dejar el episodio por aquí. Yo sé que no está bastante largo hoy. Mientras está funcionando esto. Me gustaría ver si puedo ir a matar unas arañitas. Que oigo por ahí. A ver. No te vas a caer por ahí. Vámonos por este lado. Ya para terminar el episodio. Quiero matar estas arañitas. Que estoy escuchando por aquí. Vente. Ven. Ven. Vente. Vente. Acá. Más hilo. Voy a necesitar más hilo. Porque quiero craftear más capullos caprichosos. Por aquí están otras dos. Vénganse con papá. Vénganse con babo. A ver. A ver. Con calma. Que bueno. Porque hace rato maté una araña. Y no me quiso dar hilo. Bueno. Ya tengo más hilo. Me gustaría tener más hilo todavía. Pero bueno. Eso lo voy a recolectar yo después fuera de cámara. Hola pequeñín. Adiós. Sí, sí. Tenía que hacer eso. Me la tenía que desquitar. Porque hace rato vino un pequeñín. Y me mató. Y bueno. Perdí todos los ítems que ya tenía para el episodio. Como pueden ver. Ya tengo mi obsidiana. Y ahora viene el gran problema. Voy a utilizar la menarquidia. Para poder tener diamante. Y poder craftearme un pico de diamante. Porque si bambino. Esto se rompe con un pico de diamante. Si no. Vas a perder tu obsidiana. Entonces ya saben. Esta es la forma de crear la obsidiana. Pues tengo mucho trabajo por delante. Para poder craftear mi portal al nether. Esto creo que lo voy a dejar para el siguiente episodio. Me gustaría ver si puedo craftear. Si ahora tengo suficiente para craftear otro capullo caprichoso. Y doy por terminado el episodio. Vamos aquí. Necesito volver a craftear otra calabaza. Bill. Hueso. Carne de zombie. Pólvora. Por aquí. Y hilo. Y el último hilo que tengo. Por lo momento. Y no voy a poder craftear el capullo caprichoso. No tengo suficiente hilo. Lo que hice yo con el hilo que tenía hace rato. Que maté unas arañas. Lo guardé aquí. Mira. Aquí tengo dos. Bueno. No lo voy a poder craftear. Porque acuérdense que necesito craftear. Para poder craftear la calabaza Bill. Necesito precisamente siete hilos. Así que yo creo que lo voy a dejar. Por aquí. Este episodio. Como pueden ver. Necesito un hilo. Pero después. Para poder craftear. El capullo caprichoso. Necesito siete hilos de arañas. Que no tengo. Aunque tengo mi lingote manacero. Así que por lo pronto. Voy a craftear mi calabaza Bill. Y lo voy a dejar aquí. El episodio. Ya esto. Después. Lo hago yo. Fuera de cámara. Para poder craftear otros capullos caprichosos. Porque quiero tener varios capullos caprichosos. Para que me exponen. Más mobs pacíficos. Para tenerlo aquí. Y mira. Ya tengo un huevo. Y esto me da una idea. Vamos a recoger este huevito. No lo voy a perder. Quiero craftear algo que desde hace tiempo. Quiero craftear. Que tenía en mente. Aquí tengo una calabacita. Eso. Tengo azúcar. Que me dropeó. Un zombie. Ya saben que con los zombies. Se consiguen varias cosas. Y si me recuerdo bien. La receta. Es huevo. Azúcar. A ver. Y tengo mi tarta de calabaza. Por fin. Una comida un poco diferente. Ay. Y bueno. Aquí con esta tarta de calabaza. Me voy a despedir. Ya en este episodio. Hicimos varias cosas. Lo que nos queda pendiente. Es hacer el portal. Al nether. Ya saben. Como craftear obsidiana. En el próximo episodio. Voy a profundizar. Un poco más. En el living rock pedestal. Voy a. A. Profundizar. Un poco más. En el altar. Rúnico. Y vamos a ir al nether. Para empezar a craftear. Nuestras primeras varitas. Las varitas. Las varitas que les enseñé. Las varas que quiero craftear. Para el siguiente episodio. Son estas dos. Que están aquí. Es. La vara de las tierras. Con la que voy a poder producir. Bloques. De tierra. Para que después. Las coloque. Al lado de esa. Del césped. Que está aquí. Para producir. Gran cantidad de césped. Para dejarlo colocado aquí. Para que se puedan alimentar. Mis vaquitas. O mis pollos. Y lo que vaya a. A esponear. El capullo caprichoso. Y también. Quiero craftear. Esta vara. Que se llama. La vara de los mares. Que necesito. Una runa de agua. Que esto se craftea. En el altar. Rúnico. Y por eso. Lo voy a dejar. En el siguiente episodio. Que con esto. Voy a poder. Tener agua infinita. Y voy a poder hacer. Un chorro de cosas. Con esa agua infinita. Así que ya sabes. Bambino. Si te encantó. Este episodio. Dame un buen pulgar. Hacia arriba. Suscríbete a mi canal. Para estar pendiente. De otros episodios. De esta fabulosa serie. Y sobre todo. De mis reviews. Que no te voy a defraudar. Te lo digo. Dame chance. Dame paciencia. Pero aquí. Te los voy a quedar. A dejar. Ya no sé. Vocalizar. Se me lengua la traba. Como dice Fernan Flo. Aquí ha sido. Vamos. 3, 5, 7. Y me despido. Adiós.